Otro de los ejes que suelen ustedes concentrar su atención en estos informes es drogas. Y en estos ustedes han marcado una serie de puntos. El primero es, ¿avanzó o retrocedió el nivel de inserción de drogas en los barrios en los últimos años? No, estamos convencidos, al menos nuestros indicadores muestran un avance sistemático de la venta del narcomenudeo en los barrios y de una mayor participación de jóvenes e incluso de familias en esta actividad económica como refugio frente a la ausencia de otras oportunidades de empleo, trabajo y movilidad social. Es decir, que si yo no consigo un empleo formal, si yo no consigo un empleo decente o al menos un empleo legal, voy a ir por el lado de la venta de drogas. Sí, es una oportunidad y una posibilidad. Incluso la inseguridad misma para muchos jóvenes es un espacio justamente de oportunidad de inclusión cuando no se consiguen los trabajos y los empleos más dignos o más regulados.